hola qué tal buenos días el día de hoy vamos a trabajar con goliath como ya verán él está aquí junto yo salgo y me va a alcanzar ya ya me pone atención me está olfateando eso es muy bueno ese eso es muy bueno hay que dejarlo hacerlo yo en esta ocasión lo voy a dejar hasta que lo haga o lo voy a dejar que lo haga más bien porque es una manera de identificar de de escapear de generar vínculo y también es una habilidad si nosotros lo vemos como una habilidad hay perros que detectan enfermedades y lo que se necesita es un perro que olfatea a las personas por medio del olfato los perros detectan cualquier aroma si nosotros estamos yo he escuchado de inclusive iba yo a ir a en el tiempo que estuve yendo a los seminarios en jalapa veracruz con una persona no tengo el gusto de conocerlo se llama chimal en la se ha hecho muchos seminarios entre uno de ellos hizo uno de detección de cáncer los perros detectan las enfermedades según esto el cáncer desprende algún aroma y ese aroma lo detectan los perros entonces dense cuenta la capacidad que tiene un perro para para trabajar realmente es extraordinario lo que hacen los sentidos que tienen todo lo que hacen es extraordinaria mente para los seres humanos que no tenemos esas capacidades y los dos perros me olfatean tanto Goliath como Connors me olfatean completamente juntos muy bien 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 hasta ahorita no se ha echado para atrás inclusive se pegó mucho cuando yo estaba hablando de lo del cáncer se recargó en mi pierna así es que son indicadores que tal vez no nos demos cuenta pero son indicadores ya de confianza muy bien muy bien muy bien ahorita está poniendo su mano en el pie ya la bajó son indicadores de confianza he llegado a tener perros que me abrazan la pierna los veo y se abrazan luego luego son perros que tienen mucho apego o llegamos a generar vínculos realmente extraordinarios muy bien muy bien eso es que bonito muy bonito que bien eso muy bien listo con esto terminamos el día de hoy la obediencia es realmente rápido lo que estamos haciendo con estos perros una vez que ya tienen este nivel de confianza lo demás es más rápido muchas gracias 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 por ver el video.